Hola, soy Annabelle Bloom, creadora de contenido, amante de la tecnología, pero sobre todo mi rol favorito es el de ser mamá. En estos tiempos de distanciamiento social, donde muchos siguen en cuarentena, las madres tenemos un montón de cosas que balancear. Trabajamos desde casa, tenemos las responsabilidades del hogar y sobre todo estamos muy pendientes de cuidar a nuestros hijos, que no pueden salir ni compartir con sus amigos en estas vacaciones por lo pronto. Por eso te voy a dar estos consejos que yo misma pongo en práctica y son súper efectivos. Uno, divide tu tiempo sin olvidar las prioridades. No olvides apartar tiempo para ti misma. Tu cuidado físico e incluso estético es súper importante para nuestra salud mental y autoestima. Pausa cinco minutos tu trabajo o el oficio que estés haciendo cada hora para respirar, tomar el sol y hasta para cerrar tus ojos y poner la mente en blanco. Esto te va a ayudar a esclarecer tus pensamientos y controlar mucho mejor tus emociones. Dos, divide las actividades y controla el tiempo libre de tus hijos. Me explico. Delega responsabilidades del hogar a los niños y jóvenes. Esto te va a abrir espacio en tu propio horario, ese espacio que necesitas. Obviamente los hijos necesitan tiempo a solas para su desarrollo cognitivo y mental y tú no puedes estar pendiente de ellos en todo momento, pero sí debes ayudarlos a que no pasen mucho tiempo frente a las pantallas de empregados a internet. Así que puedes usar aplicaciones como X-Fi en español, que es gratis para los usuarios de Xfinity Internet, que te permite pausar sus conexiones al Wi-Fi después de ciertas horas, en horas específicas como la de la cena, cuando deben estar ayudando con los quehaceres del hogar. Y todo esto sin tener que apagar el internet de la casa si tú tienes que seguir utilizándolo por tu trabajo. Esto les hará entender que son parte importante de la dinámica dentro del hogar y nos va a ayudar a desarrollar confianza en sí mismos al entregarles control y responsabilidad sobre una parte de sus vidas. Eso es bien importante. Tres, dedica tiempo de calidad en familia. Según encuestas, un 73% de niños y jóvenes quisieran pasar más tiempo en familia con sus padres. Puedes programar actividades en grupo como juegos de mesa, olimpia juntos, el carro o el garaje. Los psicólogos sociales han encontrado una y otra vez que metas y la superación de retos comunes estrechan la relación interpersonal dentro de un grupo. Usa esta técnica dentro de tu familia. También puedes usar X-Fi en español para que nadie esté distraído con sus pantallas en esos momentos en los que es necesario estar presentes y conectados con todos los sentidos. Cuatro, traten siempre de cenar juntos. Los psicólogos y pediatras recomiendan que la cena siempre sea en familia. Primero porque ayuda a los miembros a hablar de su día y hace que juntos encuentren soluciones a los retos de la vida. También promueve una dieta y hábitos saludables para todos. Y finalmente estrecha los lazos entre los miembros de la familia. Espero de todo corazón que estos sencillos tips los ayuden a encontrar el balance y a disfrutar mucho más el tiempo que pasamos en casa con nuestra familia. Les mando un beso enorme. Soy Anabel Blum y será hasta la próxima. Chao, chao.